Hoy venimos al restaurante Café Corrillo. Estamos en la calle Meléndez, al lado de la Plaza Mayor, y tiene dos entradas este local. Una de ellas es por esta misma calle, la calle Meléndez, y la otra es por la iglesia de San Benito. Allí es donde está la terraza, que ahora mismo vamos a enseñárosla. Ahora ya nos encontramos en la terraza del Corrillo. Como veis, es un lugar muy tranquilo. Tiene unas amplias instalaciones, aparte de la zona de cafetería que tienen dentro y de la zona de restauración, tienen esta estupenda terraza, situada en una zona peatonal donde podéis pedir todo lo que os apetezca, desde batidos, desayunos especiales, cafés especiales, más de 25 cervezas, cócteles, granizados, copas de helado, en definitiva, todo lo que queráis. Arriba tenemos la cafetería, y bajando estas escaleras se encuentra el estupendo restaurante que tiene guardado aquí el Corrillo. Ahora estamos aquí con José, en la planta baja, que es la zona de restaurante del Corrillo. Bueno, José, cuéntanos, ¿qué se puede encontrar la gente aquí en estas instalaciones? En primer lugar, decir que el Corrillo lleva abierto desde el 82. Lo abrieron nuestros padres en la plaza del Corrillo, de ahí le viene el nombre, y a partir del año 95 se trasladó aquí. Tenemos dos plantas, tenemos lo que es la planta de arriba de la cafetería, donde hacemos todos los cafés especiales, cócteles, copas, batidos, desayunos especiales, hazte cuenta que estamos abiertos desde las 8 y media de la mañana hasta las 3 de la madrugada, y luego en esta planta pues tenemos lo que es el restaurante, que a la vez, que hay poca gente que lo sabe, es sala de conciertos. Bueno, y cuéntame, aparte, aquí en el Corrillo, en la zona de restaurante, ¿qué es lo que la gente puede comer? Porque tenéis además menús, tenéis tapas vanguardistas, tenéis una alternativa bastante grande, ¿no? Pues tenemos un menú normalito para la gente de a pie, tenemos una comida vanguardista, tenemos una comida tradicional con un toque moderno. ¿Qué es lo que la gente se encuentra en cafetería? En la cafetería, pues más o menos lo que se ve fuera, lo que intentamos dar en la vitrina de fuera, que es más de 25 referencias de cervezas, tartas, desayunos especiales, coctelería, copas... Estamos todo el rato innovando, somos tres personas las cuales desde hace años estamos, que sale una cerveza nueva, que sale una técnica nueva de hacer un cóctel, que sale una técnica nueva de hacer un plato, todo vamos intentando cogerlo para dar al cliente lo que va pidiendo en esa temporada o según van pasando los años lo que se va requiriendo, porque la hostelería como todo va evolucionando, entonces no te puedes quedar atrás. Y luego, ¿por qué no hablar de la magnífica terraza en una estupenda instalación, una mejor zona? Imposible mejor, ¿no es así? Sí, la Plaza San Benito, una zona tranquilísima, donde se pueden dejar a los niños corretear y sin tráfico, sin nadie que te esté molestando según estás comiendo, observando, o sea, es una terraza la cual es preciosa. Y además, José, en la terraza como cunificamos todo, ¿no? Porque la gente puede comer, puede cenar, puede tomar copas, granizados, cafés, todo lo que quiera. Todo, todo lo que se hace dentro, pues se traslada afuera. Entonces, lo tienen todo, todo. Bueno, y como además decíamos antes, aquí en la sala de conciertos, también restaurante que estamos ahora mismo en él, han pasado muchísimas referencias musicales, tanto nacionales como internacionales. Dime si algunos nombres. Pues, algunos nombres como El Bicho, Javier Ruibal, Albert Pla, Alberto Pérez, Carmen París, y luego ya a nivel internacional, pues ha estado Lou Bennett, ha estado Dolph Foster, Jesse Davis, Carvin Jones, es que han sido muchísimos. Date cuenta que llevamos 30 años haciendo música en vivo y dando lo mejorcito de nosotros al público. Bueno, ahora ya veo que Héctor Carabias ya nos va a traer algo de lo que habíamos pedido. Y vamos a ver qué es lo que nos trae. Creo que es la sopa de tomate, ¿no? Hola Héctor, ¿qué tal? Hola, buenas, ¿qué tal? Bueno, cuéntanos qué nos traes. Bueno, esto es una sopa de tomate verde, que hacemos verdaderamente con tomate verde, y la acompañamos con unos langostinos que abrimos a la mitad, y bueno, pues por los tendones se retuercen un poquillo y dan una forma muy interesante. La acompañamos también con un caviar que hacemos nosotros, de frutos rojos, y bueno, esto es la sopa de tomate verde, que tiene distintas hierbas, como veis, germinados y demás historias. Bueno, pues el plato quedaría pues una cosa así. Oye, viendo esto, viendo la pinta que tiene la sopa de tomate, yo creo que me voy a ir a la cocina contigo, a que me expliques más especialidades de aquí, del corrillo, y que me hables un poco de la cocina del corrillo en definitiva. Gracias. 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 Bueno, ya estoy en la cocina con Héctor Carabias. Héctor, ¿qué es lo que nos estás preparando aquí detrás? Bueno, esto es un caldo de marisco que hacemos totalmente natural, sin comprarlo de bote ni de tetrabric. Y igual que esto, pues tenemos caldo de carne, caldo de hongos, que utilizamos especialmente para un risotto de boletus, que nos da mucho nombre aquí en el restaurante. Y luego, toda la materia prima que nosotros utilizamos aquí, tanto como para el menú del día, como para lo que es la carta, utilizamos todo producto natural, tanto en verduras, como en pescado, como en carne. Todo el producto lo elaboramos nosotros, los pimientos rellenos. O sea, aquí no entra nada de producto de quinta gama, que es conocido, como producto ya preelaborado. Es todo producto elaborado por nosotros y con la materia prima de primera calidad, o es lo que intentamos. Algunas veces es complicado llegar a un buen producto, pero lo conseguimos. Hombre, pues la verdad que eso es importante, ¿no? Es una diferencia interesante, ¿no? Con respecto a otros locales de restauración. Hombre, el conseguir un producto bueno y una elaboración propia requiere personal. Entonces, nosotros lo invertimos en personal para que el cliente, a la hora de comer, se encuentre con algo nuevo, que no sean unos huevos fritos con patatas, que no sea algo que lo puedes comer en casa. Realmente, cuando se sale de casa, hay que ir a comer algo nuevo. Entonces, realmente, el producto es el que manda. Si no tienes buen producto, no puedes hacer un buen plato, no se puede camuflar. Entonces, utilizamos una buena materia prima. Hay que buscar la diferencia y en el corrido, por supuesto, la van a encontrar cualquier tipo de público que venga aquí. Ahora veo, ¿qué es lo que nos tienes preparado aquí? Bueno, esto es un plato que incorporamos hace cosa de un año, es un pulpo a la brasa. Y lo que queremos dar es un poco el concepto del pulpo a la gallega. Incorporamos un pulpo ya cocido con una espuma de tortilla española. Siempre hay que mantener las elaboraciones de España, lógicamente. Y lo que hacemos es tostar el pulpo para potenciarle el sabor y le incorporamos también un caramelo de pimentón. Que, bueno, pues volvemos a decir, es un poco el concepto del pulpo a la gallega. Bueno, pues ahora vamos a ver cómo es el emplatado de este plato. Porque, Héctor, ya nos lo tienes preparado porque son platos muy elaborados que requieren un tiempo considerable. Sí, claro. Hay ciertas elaboraciones que requieren cierta mise en place, como decimos los cocineros, para que luego a la hora de emplatarlo sea más fácil. Porque si no un servicio de, no sé, de 50 personas con este tipo de platos sería una locura. Entonces, los cocineros siempre tenemos una mise en place, una preelaboración, para que a la hora de montarlo sea más fácil, sea más rápida. Vamos poniéndolo todos los ingredientes. Esto a la hora de emplatarlo es más rápido, lógicamente. Es que tiene una preparación, además, muy cuidada, una presentación muy, muy cuidada. La presentación, el cliente primero se lo tiene que comer con los ojos. A la hora de ingerirlo, pues le tiene que sorprender más. Tiene que ser un concepto de sorprender por varias formas. El cliente, cuando sale de casa, tiene que salir a comer algo que le sorprenda. Esto es la espuma de tortilla española. Que simplemente, pues hacemos una tortilla española, le incorporamos grasa para que se pueda meter en sifón y ya está. Entonces, ahora lo que hacemos es decorarlo. Como veis, tiene una presentación correcta. Nosotros tenemos distintos tipos de hierbas que trabajamos dependiendo del año, porque, bueno, este tipo de hierbas no se pueden conseguir durante todo el año. Entonces, lo que hacemos es hablar con nuestro frutero, llegar a un acuerdo y a ver qué tiene, qué dispone. Y empezamos a trabajar con ello. Para terminar, lo que hacemos es incorporar un poquito de aceite de oliva. ¿Y ya estaría el plato? Sí, sería una cosa así. Bueno, os voy a preparar un plato que no tenemos en carta, pero lo hicimos hace cosa de año y medio. Lo que pasa es que, bueno, pues la gente nos lo pide, la gente que lo ha probado anteriormente, pues viene y nos exige que le volvamos a hacer el plato, porque a la gente le encanta, ¿no? Porque es un mundo de sabores bastante amplio, porque hacemos distintos tipos de arenas, de regalí, de tomate, de hongos, de jamón. Entonces, lo incorporamos a un huevo poché, que es un huevo cocido a baja temperatura, 65 grados, tantos minutos. Entonces, lo que hacemos luego es incorporar una crema de foie. La crema de foie está bastante conseguida. Ahora incorporamos unas hierbas, que, bueno, pues en este restaurante, pues nos caracteriza un poco el tema de las hierbas y la decoración, ¿vale? Entonces vamos a empezar poniendo en forma de sol las arenas y luego en el medio colocaremos el huevo. Esta, por ejemplo, es de jamón, esta es de regaliz. Va cada una en una cantidad, porque, bueno, pues a lo mejor el regaliz es demasiado sabor, entonces tiene que ir en distintas cantidades, ¿vale? Pero es simplemente, pues, porque los sabores tienen que ser un poco uniformes y no tienen por qué, no tienen que saturar. Entonces, a la hora de comer tiene que ser un sabor muy uniforme. Le vamos a incorporar el huevo poché. Le vamos a poner las distintas hierbas. Esto es eneldo, por ejemplo. Esto es verdolaga. Estos son brotes de guisante que, bueno, pues podemos poner varios, varias para hierbas. Tenemos perejil rizado. Tenemos ficoide glacial. Estas cosas, la gente que no se lleva a engaño, que son cosas totalmente naturales y no son cosas raras. O sea, esta, por ejemplo, acedera. Esto es acedera. La gente lleva comiendo acedera toda la vida. Entonces, simplemente que, bueno, pues los cocineros lo hemos llevado a nuestros platos, simplemente. Un poquito más lejos, ¿no? Claro, pues debe comerlo en el pueblo, pues lo comemos en unos platos. Entonces, también le vamos a incorporar también unas flores de salvia, ¿vale? Y luego ya para terminar, pues le incorporamos una cremita. ¿Y ya tenemos el plato preparado? Claro, a la hora de comerlo, pues simplemente hay que romper el huevo, mezclarlo todo y dependiendo por dónde cojas, cogerás distintos sabores. Bueno, y ahora ya después de haber comido en el restaurante aquí en Corrillo, ahora ya Mónica, que es la encargada de preparar los cócteles y que además hace unos cafés especiales estupendos, nos va a hacer un cóctel. ¿Qué cóctel nos vas a hacer, Mónica? Pues vamos a preparar un margarita diferente, muy fresquito para este verano, se llama Margarita Lavanda. Ahora lo veis. Yo te voy a dejar que prepares el cóctel que yo me voy a sentando en la terraza para luego tomármelo, que con este tiempo la verdad que viene bien refrescarse. Gracias. Gracias. Bueno, pues ahora ya con José, con Héctor y con Mónica nos despedimos aquí en la terraza del Corrillo. Vamos a probar el batido que nos han preparado y el cóctel que además antes ha hecho Mónica. Y nada, ya sabéis, si queréis encontraros todo aquí en el Corrillo, lo tenéis. Sí, sí, como digo, todo. Nos despedimos ya. Muy bien.